Oye, ¿qué haces? Aquí tienes. Chicas, tomen palomitas de maíz. ¡Vaya, gracias! ¡Disfruten! ¡Qué delicioso! ¡Oh, me parece que Nita está en peligro! ¡Qué interesante! ¿Y qué va a pasar ahora? ¡Da miedo pensar! ¡Estoy en shock! ¡Quiero todas las palomitas! ¡Oye, yo también quiero! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Lo arruinaron todo! Chicas, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay, discúlpanos! ¡Es momento de un desafío nuevo! ¿Están listas para nuestro desafío? ¡Tenemos fideos picantes! ¡Ideamos a qué velocidad hay que comerlos! ¡Velocidad media! ¡Y yo súper rápido! ¡Y yo tengo velocidad lenta! ¡Creo que debo empezar yo! ¿Quiénes razonan? ¿Cómo abrir estos palitos? ¡Están firmemente unidos! ¡No tengo fuerza! ¡De alguna forma lo haré! ¡Oh, mis palitos se han caído! ¡Lo siento, Annie! Tendrás que recogerlos tú misma, porque estoy deseando probar mis fideos. ¡Incluso si solo tengo un palito! ¡Podré comerlo como si fuese algodón de azúcar! ¡Oh, mi cara! ¡Mónica! ¡Ensuciaste! ¡Qué bueno que tengo velocidad promedio! ¡Y puedo disfrutar tranquilamente de mi porción de fideos! ¡Sin ensuciarme! ¡Comeré con un tenedor! ¡No quiero usar palitos! ¡Pero qué! ¡No debiste tirar los palitos! ¡Me parece que tienes razón! Bueno, igual tengo mi boca y puedo comerlos directamente del tazón. ¡Oh, qué deliciosos realmente! ¡Estoy encantada! ¡Pero tienes fideos en la cara! ¡Oh, pobre Anne! ¡Ella apenas está empezando a probar sus fideos! ¡Todas terminamos de comernos ya! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Podemos ayudar a nuestra Anne con estos deliciosos fideos? ¡Apuesto que ni se dará cuenta que le quitamos algo! ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Yo lo veo todo! ¡Oye mi cabeza! ¡Se lo han comido todo! ¡Lo siento! ¿Estás lista? ¡Tenemos Skittles! ¡Ahora vamos con las tarjetas! ¡Yo tengo velocidad promedio! ¡Y yo lento! ¡Hurra! ¡Yo conseguí súper rápido! ¡Vamos a comer esto! ¡Comer uno solo a la vez es demasiado largo! ¡Puedo vertirlos todos sobre la mesa! ¡Después los separaré por colores! ¡Y vean, chicas, lo que voy a hacer! ¡Con este tubo especial comeré todos los dulces como una aspiradora! ¡Qué gracioso! ¡Ahora tengo la lengua roja! ¡Continuamos con el color naranja! ¡Qué rápido y genial! ¡Lengua naranja! ¡Continuamos con el otro color! ¡Ahora verde! ¡Y el último color! ¿Qué te parece mi lengua arcoiris? ¿Y qué estás esperando, Jin? Por mirarte, olvidé mis dulces. Me parece que no puedo hacer maromas. ¡Realmente es difícil atraparlos con la boca! ¡Está bien, ayúdame! ¡Ay! ¡No tan rápido! ¡De nuevo! ¡Los estás lanzando muy rápido! ¿Qué te pasa? ¿Qué hacer para que los atrape? ¡Ya sé! Creo que no funcionó. ¡Toma! ¡Han! Y yo también quiero mis Kittles. ¡Deliciosos! Comer estos se tardará mucho. ¿Qué tal si usamos mi super tubo? ¡Exacto! ¡Vamos a ayudarte, Mónica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Aléjense de mis dulces! ¿Qué pasa? ¡Rápido, rápido! ¡Termínalos! Eran mis dulces ladronas. ¡Las detuve! ¿Qué? ¿Ya no quedan dulces? ¡Oh! ¡Vamos a cerrar los ojos! ¡Oh! ¡Tenemos helado! ¡Ojalá tenga una velocidad rápida! ¡Oh, la tengo! Y yo, lenta. Eso quiere decir que yo tengo velocidad media. ¡Genial! ¡Seré la primera! Mientras Mónica toma el helado, yo podré empezar a comer el mío. ¿Qué? Mi cuchara está atascada en el frasco. ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Oh, genial! ¡Una paleta! ¡Muy deliciosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gen se ha congelado! ¡No tengas miedo! ¡Te salvaré! ¡Yo también! ¡Espera! ¡Eso fue muy peligroso! ¡Mejor un secador de pelo! ¡Ay, gracias! ¡Me salvaste! ¡Es mi momento de comer helado! ¡Lo comeré con esta cuchara redonda especial para helados! ¡Con esta puedo hacer un cono de helado! ¡Será elegante! Además de sabroso y hermoso. ¡Genial! ¡Está muy delicioso! ¡Oh, no! ¡Se cayó mi helado! ¡Eso no fue gracioso! ¡Continuaré con el mío! ¿Qué? ¡Se derritió! ¡Esto no es helado! ¡Oh, vaya! ¡Miren esta pizza! ¡Me encanta la pizza de pepperoni! ¿Y yo tengo velocidad lenta? ¡Para mí es rápida! ¡Hurra! ¡Es decir que tengo promedio! ¡Vamos a comer la pizza, chicas! ¡Pero cómo comerla mejor! ¡Ya lo sé! ¡La envolveré en un rollo enorme! ¡Será súper, mega genial y jugoso! ¡Este es el mejor rollo que he comido en mi vida! ¡Sí! ¡Oye, mira cómo puedo! ¡Uy! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh, mi cuello! ¡Tienes el cuello de una jirafa! ¡Qué gracioso! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh! Pensé que quedaría con este cuello para siempre. ¡Gracias! ¡Yo tengo tanta hambre! ¡Qué aroma! ¡Lentamente voy por mi pizza! ¡Ok! ¡Y yo también voy por la mía! ¡Mmm! ¡Tienes razón! ¡Es deliciosa! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Ok! ¡Vaya! ¡Tengo una idea genial! ¡Las juntaré todas! ¡Todos los pedazos! ¡Nice! ¡Creo que será muy sabrosa! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Esta pizza es una locura! ¡Oye! ¡Casi me destrozas la cara! ¡Pero mira! ¡Ella no ha empezado ni la primera pieza! ¡Date prisa! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Me pregunto qué tenemos! ¡Oh, vaya! ¡Es un cactus! Aunque no quiero comerlo en absoluto. Debo comerlo en velocidad promedio. ¿Y yo? En velocidad rápida. Es decir, que tengo la velocidad lenta. Eso no es un alivio. ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista para limpiar el cactus de todas las agujas! ¡Cuidado! ¡Miren y aprendan! ¡Un tiro y lo cortaré en el aire! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora... ¡Morderé uno a la vez! ¡Oh, no! Tal vez no sea tan desagradable. ¡Aquí vamos! ¡Masticarlo es insoportable! ¡Cuanto más rápido lo hagas, será mejor! ¡También te lo aconsejo! ¡Vamos! ¡Yo la verdad no tenía prisa! ¡Pero tengo que comerlo! ¡Ay, qué dolor! ¡Nunca pensé que fuera tan picoso! ¡Limpiaré las espinas de un golpe! ¡Genial! ¡Ok! Ya solo queda limpiar unas sobras. Tienen razón. Sabe muy desagradable. No quiero imaginar lo que será comerlo todo. Imaginaré que es una manzana jugosa y fragante. Su dulce llena mi boca. ¡Qué asco! ¡Pobrecita! Lo siento por ti. De verdad. Gracias. ¡Ay, mira! ¡Anne ni siquiera lo ha probado todavía! ¡Au! ¡Es muy picante! Es verdad. Ya hemos pasado por eso. Ya sé cómo limpiarlo. Usaré las tijeras. Bien hecho, Anne. Vas a hacerlo muy bien. Creemos en ti. ¡Ay, pero cuánto tiempo! Debemos ayudar a la pobre. Lo bueno es que tengo una máquina de afeitar. Con un modo súper rápido. En un minuto estará listo. Muy bien. Buen provecho. Gracias, chicos. Esto es insoportablemente largo. ¡Come! Te ayudaré. ¡Vaya, eso fue muy gracioso! ¿Están listas? ¡Vaya, tenemos Nutella! Ojalá tuviera la velocidad de comida súper rápida. ¡Oh, qué suerte tengo! Y yo tengo promedio. No está mal. Y yo comeré despacio otra vez. ¡Hola, Nutella! ¡Auch! ¡Eso dolió! Oye, fue un accidente. Bien. ¿Cuánto chocolate hay aquí? ¡Lo adoro! Podría comerme toda la lata sin parpadear. Pero necesito una cuchara. Me apunto. ¡Esto es increíble! Eso es bastante rápido, pero no muy bonito de tu parte. Ok. Al menos yo disfrutaré el sabor. ¡Aquí viene! ¡Oh, guau! ¡Es delicioso! ¿Un poco más? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es una broma? ¿Oye? No hice nada. ¡Claro que sí, mentirosa! ¡Aquí va! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¿Por qué no cae nada? ¡Oh, lo sabía! ¡Me estabas engañando y ahora tienes la cara llena de Nutella! ¡Toma, eso es tu castigo! ¿Qué? ¿Ya no hay nada? ¡Y la pobre Ann ni siquiera ha abierto su frasco! ¿Lo abro? ¡Vamos a morir mientras ella lo abre! ¡Dámelo! ¡Date prisa! ¡Gracias, Mónica! ¡Eres tan buena! ¡No puedo esperar más! ¡Terminemos de ayudarla! ¡Pero come pronto! ¡Ahora! ¡Vamos, cómelo rápido! ¡Mientras esperamos a Ann, podemos... ¿Jugar? ¡Mira! ¡Mira tan linda mi muñeca! Entonces Harry tomó su varita y dijo... ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oh, probé la Nutella! ¿Terminaste?